Los locatarios del mercado municipal José María Pino Suárez están inconformes porque desde hace más de un mes los trabajos de remodelación en los pasillos están parados, lo que los hace intransitables ante los cables, hoyos y desniveles que se mantienen en el suelo de ese edificio. Los locatarios de ese mercado municipal dicen que ya se han registrado varios accidentes entre personas, sobre todo de adultos mayores con alguna discapacidad, ante lo difícil que es caminar por ese pasillo que se encuentra sin piso firme. Aproximadamente un mes y medio con esta incomodidad, como pueden ver ahí el señor que va con su andadera, personas de la tercera edad pues la verdad no pueden transitar por aquí, personas discapacitadas y mucha gente evita pasar por este pasillo. Y desgraciadamente las autoridades, nadie hace nada por solucionar el problema. ¿Qué probable? Malo, mucha gente se ha caído, ya es justo que ya se pongan a trabajar, tienen desde un mes que no trabajan, no sé qué estará pasando ahí. ¿La autoridad? ¿Qué piden a las autoridades? Que se pongan a chambear, que nos acomoden aquí aunque sea un piso o algo, ¿por qué no? Sí, no, no, mucha dificultad para la gente, de hecho se ha notado gente que no viene y pues nos ha afectado mucho toda esta situación que está pasando aquí ahorita. Y hay personas que se regresan de aquí para atrás, gente que no, le tenemos que andar ayudando a cruzar. Hace días un americano con un carrito se lo cargamos porque cuando llegó aquí vio que no podía pasar, le tuvimos que ayudar. Yo he visto gente que se ha caído, me ha tocado más de dos o tres personas. El domingo pasado una señora se cayó y pues desgraciadamente la situación aquí está muy difícil. Nos han bajado mucho las ventas. Ahorita con la temporada pues hay gentecita, pero la verdad los días de barco ni el americano, que son los más delicados, la verdad, con todos derechos, pues ni pasan por aquí ni bien. Emilio Ruiz es una de las personas que ha sufrido al transitar por esa zona del mercado en remodelación, pues tiene dificultades para caminar y se apoya en un bordón improvisado. Ante ese problema pide a las autoridades arreglen esos desperfectos. Paso, hay paso, pero quedito, quedito, quedito. Pues yo les pediría que arreglaran, porque el que puede caminar camina, el que no puede pues hasta se cae allí, que no me ve. Ya se cayó. Me caí ayer. Complicada la cosa. Sí, y como ahora hay paso, me resbalo o me trompiezo y al suelo luego. Pues como que no se acomodaran, que le acomode, porque es una calle del mercado, que entran y salen. El que está bueno camina bien, pero el que está enfermo, no, ahí se cae. Los locatarios dicen que desde que se mantienen parados esos trabajos de remodelación, las ventas han disminuido hasta en un 50%, incluso algunos negocios han cerrado sus puertas al público. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo.